Cuando tú te preguntas a una persona mayor si es que ha tenido una caída en el último año, en muchas frecuencias ellos me contestan si yo me he caído igual que todas las personas mayores y consideran que esto es algo que es normal y la verdad es que no es normal. Las caídas son un problema de salud, que no son un evento normal y que si se presentan es mejor consultar para poder prevenir sus consecuencias. El entrenamiento que ayuda a prevenir caídas y que ayuda a tener mejores desenlaces funcionales en las personas mayores es el entrenamiento de fuerza. Y si uno se imagina el entrenamiento de fuerza ideal para el tren inferior son las sentadillas. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que están muy bien pueden hacer las sentadillas sin ninguna asistencia, sin ocupar brazos, solo poniéndose de pie, versus aquellas personas que tienen mayor déficit, que pueden hacer las sentadillas, por ejemplo, ocupando los apoyabrazos. Un abrazo.